El departamento de calidad de Yastel, de la central, y el motivo de mi llamada es que quiero saber si el comercial que le había llamado le había informado correctamente y le había atendido bien. Pues la verdad es que no, me gustó mucho, la verdad. Le informó de todas las promociones, le miró la cobertura. Pues no. Le hizo un ofrecimiento de la FIDA, le dijo que la instalación es totalmente gratuita. Pues la verdad es que no. ¿Usted ahora mismo tiene internet en casa? Pues ahora mismo no, porque se me acaba de estropear el ordenador y no tengo internet. Vale, pero sí que dispone de este servicio de ADSL o de FIDA, me refiero. Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Vale, quiero decir, aunque tengo un problema con el aparato, es algo diferente. Quiere decir, si tiene teléfono fijo... No, a mí la verdad es que el aparato me funciona bastante bien, es el ordenador el que se ha averiado, ¿sabe usted? Vale, quiere decir, yo le podría hacer una comprobación de fibra óptica, a ver si le llega concretamente a su domicilio y poder hacer una oferta que usted valore. Si no se la han hecho anteriormente, si quiere, se la hago yo ahora mismo. Pues no sé. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería el domicilio exacto para mirar la cobertura? Pero antes de nada, ¿usted qué opina del Opus Dei? ¿Está a favor o en contra del Opus Dei? ¿Perdone? El Opus Dei, ¿está usted a favor o en contra? Es que no puedo opinar sobre algo que desconozco, discúlpeme, yo no soy, es que no tengo conocimiento. De algo que desconozco no le puedo informar. Bueno, pues entonces, señorita, me temo que debemos finalizar aquí nuestra conversación. Vale, pues de acuerdo, pues nada, pues que tenga buena tarde. ¡Venga!